y son de 15 pesitos así es 15 pesitos para que vean cuántos modelos hay y es del laminado están en 20 mayoría tenemos diferentes este modelos diseños así es el corazón con luz diferentes colores están entre vas a comprometer qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a la barata que arrebata el día de hoy estoy con mi amiga Isa una plaza para ti que es lo que vamos a ver en este bonito vídeo cuéntanoslo todo que llegó de nuevo aquí tenemos este collares de acero tenemos coronas para la graduación bolsas tiaras eso aretes también tenemos de acero y cobre puras cosas chidas así es de que quédense y ahora con que vamos a comenzar amiguita aquí tenemos aretes de acero 35 material tenemos diferentes modelos guau están preciosos y son como de mickey no sí ok y qué otro tienes a ver platica tengo así de corazón también la mayoría de los que manejas aquí de esta pared que vamos a ver es acero verdad sí y son de 35 pesos todos a ver vamos a sacar algunos de sus envases que te parece para que los pueda ver nuestro público conocedor a ver este de que este que será ah yo pensé que era un michi pero no ya vimos que no como un leopardo es como un leopardo y en cuánto se van estos 35 igual mayoreo 35 mayoreo y chequense el dato hay varios y variados para todos los gustos y la mayoría están en 35 35 mayoreo a partir de seis piezas iguales o 12 variado en tienda ok mira estos de aquí estos también son bastante padres y son como de corazoncito pero con pedrería estos más larguitos a ver a ver a ver 35 mayoreo iguales a cero ok a ver si hay otros mientras estos iguales también bonitos para que vengan por sus favoritos que hay para todos los gustos unas arrancadas también iguales a cero es acero esas arrancadas en cuanto 35 35 pesitos les repito a cada rato para que qué tal si a lo mejor mi amiga ya no los da más baratos se distrae y venga varios y variados para todos los gustos los de gota que es fantasía tenemos metálicos en 20 mayoreo 20 mayoreo fantasía ok y estos metálicos se ven bastante perrón cuánto cuesta 20 tenemos también mate iguales también 20 tenemos diferentes colores 20 pesitos cualquiera de estos de fantasía así es ok chequen los colores porque están súper de moda mira esos de gusareno a mi jefecita le gustaba el ánimo spray o le gusta colores mira así en color blanco y ahí en todos los colores para que se los cambien recuerden que mayoreo es 20 pesos verdad no cuánto a ver prácticamente vaya le estás regando amiga mayoreo 20 pesos son tres piezas iguales o 12 diferentes ahí está mira ya se más que tú y ahora que tenemos por acá tenemos arete de 15 iguales fantasía son diferentes modelos y todos los de aquí son de 15 pesitos así es 15 pesitos para que vean cuántos modelos hay puedes enseñar otro modelito para que vean cómo se ven bien perrones son de fantasía pero eso no le quita que estén bien perronzotes están bien chidos de 15 pesitos son como corazoncitos verdad ay así hay con pequeños hay con pedrería y estos en plata a ver a ver a ver a ver a estos menos mira se ven bien bonitos mira hay varios modelos y todos bastante perrones para que vengan por los suyos anillos de oro laminado anillos de la mina dos están en 20 mayoreo. Tenemos diferentes diseños. Ajá, así es. Todo viene por numeración. Oro laminado, 20 mayoreo. Oro laminado de a 20, de a 20, de a 20. Y hay muchos modelitos, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y también tienes, en la parte de abajo, ¿cuáles son los que manejas? Acero. Todo esto de acero está en 50, más grande. ¿50 pesos los de acero? 50 mayoreo, así es. Y hay varios y varios. Oye, ¿no manejas cables? Ajustables sí tengo, igual acá abajo, de acero. Están en 29. Todo esto ajustable. ¿Todo ajustable de 29 pesos? A ver, enséñame varios. Para que nuestros amigos los puedan ver. Vamos a sacarlos. Como este. A ver, a ver. A ver, cuéntelo, para ver si sí se ajusta a tu dedo. Oye, ya vi que traes varios chilos, ¿ya? Ah, pero esos son de oro. ¡Ah! ¡Qué presumía! ¡Venga! ¿Y todos estos? 29 mayoreo. Perfecto, 29 mayoreo para que vengan por los suyos. Ahí van a salir unos calajeros. Ah, están bien bonitos. Tenemos diferentes modelos, diferentes precios, chico, mediano y grande. Ok. Como este modelo, lo tenemos en 250 mayoreo. ¿250 pesos nada más? Sí, bien barato. Oye, sí está económico, ¿eh? Esos los dan más caros. Y vienen diferentes colores. Verde, blanco, gris. Están en 250 mayoreo. Ok. ¿Y alguna otra cosa que nos quede enseñar de los zarajeros? Acá tengo uno más grande. Este está en 2.90. Igual. El de 2. Ok. ¿Tienes dos compartimentos? Sí. Trae para anillos, para aretes, para cadenas, el espejo. ¿Y en cuánto me dijiste? 2.90. Igual tenemos diferentes colores. Oye, veo uno para relojes, ¿verdad? Relojera de 6 para caballero. Ajá. Está en 90 mayoreo. 90 pesitos nada más. Oye, y veo una más perrona. Veo una más perrona de este lado. Es para lentes. Igual está en 125 mayoreo. 125. Igual es relojera. Ah, o sea, 6 y 6. Ah, no, 6 y 3. 6. Esos son para los lentes. Órale, este perrón. ¿Cuánto me dijiste? 125 mayoreo. 125 pesos. Para que no lo pague caro. En Centro Comercial. En Centro Comercial. Están súper caros. Relajero. Igual este es de luz. Trae su cargador. Ah, ok. No está descargado. Trae su cable. Por aquí lo puedes cargar. Ah, mira. Este está en 3.70 mayoreo. Por el momento nada más tenemos en color verde. Va, 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 va. ¿Y este ya lo habíamos visto? Sí, acá tengo como más para niña. Igual tiene compartimento. Está bastante bonito. Este está en 3.50 mayoreo. Igual tenemos colores. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos este... Un estuche para anillo de corazón con luz. Ándale. Diferentes colores están en 35 mayoreo. ¿Qué te vas a comprometer? Este es el ideal. ¿Por cuánto? 35 mayoreo. ¿Qué está de noche? Mira, ahí ya va a ver el anillo bien chido. Tenemos rojo y negro. Ok, mira esta mitad es 35, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos igual para cadena. Está en 35 mayoreo. Con luz igual. Ah, eso se ve bien bonito. Me gusta. Y hay jueguito de aretes con gargantilla. ¿En cuánto? En 110 mayoreo. ¿110 mayoreo? Para las graduaciones. Ahora que ya estamos en temporada. Tenemos diferentes colores y diferentes modelos. ¿Y estos de aquí están más baratos? Sí, son de 60 mayoreo. Tienen menos perrería. Igual es fantasía. Están en 60 mayoreo. 60 mayoreo. Y también manejan muchas cajas para hacer regalos. Incluso aquí compras la joyería y ya te llevas la cajita. Y bueno, también tenemos bolsitas para fiesta. Para que se las lleven desde 100 pesos el más económico hasta 215. Para que ahora que vienen las graduaciones y se quieren ver más guapas, pregunten. Recuerden que esos precios son de mayoreo. Hay que llevar 6 piezas iguales o 12 diferentes. Pero bueno, esos son precios en tienda. Porque en línea manejan otras condiciones de pago. Y llegaron las pulseras. ¿Estas pulseras? Son de acero. Están en 50 mayoreo. Tenemos diferentes modelos igual. 50 mayoreo. Oye, también tienes para las patrullas, ¿verdad? Así es. ¿Se llaman tobilleras? Ajá. Esas me gustan, se ven padres. Y hay así como dobles. ¿En cuánto me dijiste? 50 mayoreo. 50 mayoreo. Está bien chido. Y cuéntanoslo todo. ¿Dónde están ustedes ubicados? Estamos en Brasil, entre calles Ecuador y Paraguay. Brasil 82A, ¿verdad? Así es. ¿El nombre del negocio? Se llama Fantasia Sofía. ¿Y los horarios de servicio? Es de 9 y media a 6 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 11 a 5 de la tarde. ¿Y las formas de pago que manejan aquí con ustedes? Es puro transferencia a partir de mil pesos o en efectivo. Perfecto. ¿Y el número telefónico? Es 5522 entre 3, 99, 93. Perfecto. ¿Y cuál es la compra mínima para que hagan su bonito pedido? Tu mínima compra aquí en tienda son 6 piezas iguales o 12 variadas en tienda. Y por WhatsApp es a partir de 2 mil pesos. La paquetería es aparte. ¿La paquetería es aparte? Así es, depende de lo que te sea tu casa. Ok, bueno. Y bueno, así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. La barata que arrebata, tapa la cámara. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!